Hola amigos, bienvenidos a otro video, este recién ya lleve una vista y ya pasaron 9 minutos, en 9 minutos si alguien lo vio, clic 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 por favor, es muy gracioso este video, lo tienen que ver, lo tienen que ver, bueno esta va a hacer una explicación, que mi hermana no salio en el video pasado, que es que, que estaba haciendo Antonio, por favor dime, dile a nuestros fans, que no pareciste, que tuviste la ausencia, que no pudiste participar en el video, porque, porque no me contaron que vi un video, si, dijimos Antonio, Antonio, yo parecí que te dije, no me gusta ese sonido, Antonio, por favor, para, para por favor Antonio, ya, y por qué, por qué faltaste, que estabas haciendo, mientras estábamos haciendo un video tan, tan de calidad, tan de calidad, tan bonito, que estabas haciendo, por favor dime, ah ya, entonces, la falta de la tablet, te hizo faltar en un video importantísimo, hubiera sido famosa, bueno, si las personas que ven este video, van a ver el siguiente, que está en el link, que está abajo, no, mira, abajo, justo abajito, los que ven este video, pone Marco Hidalgo, apreten, y busquen en, videos, y pongan el segundo, el video, que está después de este, si ven este, ven el siguiente, o sea, ven el anterior, que fue cuando hice, el, los presidentes, gracioso, lo tienen que ver, en la parte final, la parte final, es lo mejor, la parte final, es de locos, es para el, es para morir, si, en verdad Antonio, es para morirse, lo tienes que ver, bueno, después le voy a mostrar a mi hermana, al final, del Terrence, que es Trump, Terrence, bueno, así es, con algo así, y estamos, con las cartas acá, que nos han ayudado, y con el libro, 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 y con el libro acá también, que nos ayudó, un poquito, el primero, porque dije, perdón, porque, ese, nos hizo muy, muy largo, y fue de 16 minutos, y el siguiente, fue de 7, o de 9, algo así, y lo pudimos descargar, ya se descargó, está ahí, y alguien ya lo vio, es sorprendente, que alguien ya vio nuestro video, tal vez sea mi abuelo, pero igual, en este video de Estados Unidos, mañana voy a mostrar mi casa, eso yo creo que está, mañana domingo, mañana domingo acá, no sé si en otro país del mundo, que como en España, es otro día, pero mañana acá es domingo, es domingo, es domingo, es domingo, ¿verdad, Antonia? es domingo, 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 es domingo, bye, bye, Diego, ah, el vacún, ¿dónde está? lo tienes que mostrar para el final del video, ya está en la caja, está en la caja, ok, el vacún en la caja, el vacún en la caja, todo en la caja, sí, todo en la caja, el vacún en la caja, todo en la caja, su colgita, bye, aprieta el botón, aprieta el botón, no, no, aprieta el botón, el vacúncito, bueno, yo lo aprieto, entonces, los vols, aquí van,